Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en la sexta o séptima o octava novena, la cual sea partida competitivo de Overwatch A ver como va, porque loco, dos ganadas, dos perdidas, una ganada y a ver que viene ahora Te cogiste a ese A ver que podemos hacer ¿Para putear o que? Probablemente si se puede Hay aquí muchas referencias a videojuegos, tío, en las máquinas estas El Metal Slug, no me acuerdo si era de ellos Para que llegue mi hora Basura Me has robado el dinero Toma de puta, no me las rompas Ya Dame el muñeco para mi novia ¿Por qué siempre salimos por el mismo sitio? ¿Por qué no salimos por otro lado? El yo de Taqui me voy a poner ya transformado por si acaso Comienza el ataque Capturad el objetivo A Visto al enemigo Vamo' Vamo' ¿Dónde esta? LOL Se moría conmigo, tío Vamo' 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 Espero que no venga nadie por la ventanita eso, tío. ¡Hijo de puta! Venga, hombre, que te han metido 30 críticos ahí. Venga, venga, venga. Aquí no tengo mucho punto, tío. Me voy a mover. Toma, 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 toma. Tío, tío. Mira cómo se le sale el martillo por la pared, muy bien. Puta ¿Dónde va? Venga, venga. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Venga. Estoy jodiendoles aquí un poco, ¿no? Recargan mientras está eso. Bien, bien, bien. Cambiamos. Posesado. Bien, 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 bien. Uff. Están llegando ya, tío. Están dentro. Me cago en ellos, tío. De verdad, el pistolero este, vamos. No hay que distraerse. Está chetado, está chetado. Ya creo que esto para sacar. Esto sí es que te hace, Prims. LOL LOL, tío ¿Cómo puede ser? ¿Loco? A 81, ¿sabes? Nagalingan Hombre, si fuera lógico Me reventaría mucho Pero es un robot, tío Bueno, una maquinaria contra mí Hijo de puta LOL, me puso un muro en la espalda y no podía ir para atrás, tío La gasta es para matarme a mí solo, ¿sabes? ¡Pastan culo! ¡Joder! Ya está el primero insultando ya Lo viste ya insultando, ¿eh? Os tengo en el punto de mira Hijo de puta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lol! ¡Lol! Se le cayó Se le cayó Se le cayó Se le cayó Pum, 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 pum ¡Lol! Puntuación Cero a cero Cero a cero Pensé que ganaban ellos y no lo cogíamos Preparad vuestras defensas ¿Qué dice, tío? Un ataque Y Un alfk No, hombre ¿Que no ataco? Flipado Me están rageando, tío Es que es tan asco, tío Que es un puto juego, tío Que a la gente no le entre la puta cabeza Que aunque sea Competitivo Lo que sea Es un puto juego, tío Es que da asco, tío Es que después dicen Juegas competitivo No sé qué ¿Para qué? Si mira a la gente que hay Rajeando, tío Tío Cállate ya Y juega como tú quieras, tío Yo no le digo a la gente nada Ni le insulto así Ni nada Dios ¿Se puede quitar el puto chat? Porque al final voy a hacer lo posible Y me voy a quedar atrás pa' botes, tío Se puede quitar el chat Hasta luego Venga, hombre, tío Se va pa' atrás el tanque, ¿sabes? El tanque Me tenía el gordo allí pegándote también Ah, no El gordo era nuestro Que ahora se ve en rojo Cuando están mirando pa' ellos Tío, qué pesado, ¿no? Con el eso El cartelito Vamos, vamos Me va a poner aquí A campear Dios, me dio Me quitó 37 Un disparo, tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Venga, tío Nada más que puede entrar Por aquí Y por allí ¿Qué? ¿Por dónde coño Entró la tía? Una asquerosa Una asquerosa Venga, hombre Cabrón, muérete Los héroes viven para siempre Solo ante el peligro Ah, lo sabía, tío Es que lo oí Lo oí y lo sabía Solo ante el peligro Y me mató a mí solo, tío Que yo Se abandona la partida Qué pesado Con el cartelito ese, tío Cancerígeno Empate, ¿no? No lo pillaron Puntuación final Cero A uno Ah, si la pillaron What the fuck No me di cuenta, tío A mamarlo, tío Ok, pues Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en la próxima Jugada destacada